Este sería como una especie de afluente del arroyito que estaba recién, porque este viene a la par del camino, pasa por este puente que estoy yo, un puente medianamente bastante bien está, y ahí va a unirse con el otro, que tiene el puente allá en el camino. O sea, hay dos puentes en un tramo muy corto, y allá está el puente de la vía, pero ahí está el puente del arroyo Cabral. Este otro, que tiene el puente ahí, la verdad, no sé cómo se llama, no sé si tendrá nombre, ahora voy a ver un poquito el puente de la vía.